Baila Baila La gente, dejembeorangpampam Tiembre doble 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 Y vuelve Y vuelve A la gente, ¡están bailando el ritmo de la hora! Y a la gente, ¡están gozando el som de O PAM PAM! La pista se calienta y el DJ está animando con la música sabrosa de esta O PAM PAM ¡Homas y mandeles! ¡O PAM PAM! Toma cima de él es un pam-pam Toma cima de él es un pam-pam ¿Ele cómo dice? Pam-pam, repítelo Pam-pam, ¿sabes quién llegó? Espérame, pam-pam, derecha y izquierda Pam-pam, derecha y izquierda Pam-pam, derecha y izquierda Pam-pam, repítelo conmigo otra vez Pam-pam, derecha y izquierda Toma cima de él es un pam-pam Toma cima de él es un pam-pam Toma cima de él es un pam-pam Pam-pam, repítelo Pam-pam, repítelo Pam-pam, ¿sabes quién llegó? Espérame, pam-pam, derecha y izquierda Pam-pam, derecha y izquierda Pam-pam, repítelo conmigo otra vez Pam-pam, hermosa y izquierda Pam-pam, mam-pam, crezca Pam-pam, abre, Boldo conmigo otra vez Pam-pam, reen de la cintura Los tambores están batiendo, las guitarras están sonando A bailar llegó la hora de este Pampa La puta se calienta y el DJ está animando Con la música sabrosa de esta Pampa Toma sima lele tu Pampa Toma sima lele tu Pampa Toma sima lele tu Pampa Oye como dice Pampa Repítelo Pampa ¿Sabe quién llegó? España de Pampa Oye como se alegra Pampa Este relleno de mi tierra Pampa Repita conmigo otra vez Pampa Pampa Odo y dos Angola A Venezuela ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!